Música Tenemos que presentar Sudamérica, Latinoamérica, como no las ven otros, que debían tener a la gente. El proyecto hace cuatro años se hizo de Zurda, que fue otro proyecto que va a ser básicamente similar. Este va a ser como hijo de ese proyecto, pero de alguna manera es un tiempo distinto, sobre todo políticamente es un momento muy distinto. Entonces los recursos que tiene Telesur en el 2018 no son tantos como los que tenía en el 2014. Eso Diego lo ha entendido, Diego tiene muy clara su posición política o sus posiciones políticas. Por lo tanto, él estuvo de acuerdo desde el principio. Nosotros comenzamos a hacer como acercamientos con el equipo de trabajo de él, Estefano Ceci, que es uno de sus productores, y Matías Morla. Y una vez que establecimos ese contacto, hicimos la propuesta de esa posibilidad de hacer un proyecto que quizás no va a ser tan ambicioso en la medida de la espectacularidad, si se quiere. No vamos a tener un estudio, va a ser algo un poco más modesto. Sin embargo, a diferencia del proyecto anterior, lo que sí tenemos es como más trabajo de preproducción, más trabajo de las notas que estamos preparando, del universo maradoniano, que son notas que estamos haciendo aquí en Buenos Aires y en América Latina. Gran parte también de lo que tiene que ver con la historia del fútbol soviético, de la vieja Unión Soviética y de todo el bloque soviético. Esto es un programa de fútbol y política que es también en la misma onda de lo que fue de Zurda. Entonces, bueno, tenemos preparados muy buenos contenidos con Pablo Aro, que es nuestro director de contenidos, y esperamos que el proyecto quede muy bien.